Y decir amnistía es decir que nunca hubo un delito, que no existió, es decir que los jueces españoles son prevaricadores, que el golpe estuvo bien dado, que fue justo. Y yo le digo, de ninguna manera. Y son ellos los que han asfixiado a los catalanes durante décadas, impuestos, expulsando a las empresas, a los jóvenes a manos de una corruptela independentista. Y ahora pretenden que nos humillemos para darles aún más dinero. De ninguna manera. ¿Qué clase de presidente es aquel que negociándolo por una nación entera ni siquiera pone unas líneas rojas a aquellos que nos insultan por el hecho de ser españoles? Cualquier cosa, traga con cualquier cosa. Pues ya le decimos a Sánchez que si a él se deja humillar, allá a él. Pero por nosotros, de ninguna manera. ¿Vamos a permitir que acaben con la España de todos, alegre, vital, admirada en el mundo entero? De ninguna manera. Gracias. 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 Gracias.